MÉXICO, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, alista la designación de subsecretarios del gobierno federal. También puedes leer, cambios en gabinete, propone a MLO a Marcelo Ebrard como canciller Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, se perfila como subsecretario del trabajo, de acuerdo con fuentes del partido. David Montreal. Foto, especial también puedes leer. Foto, especial el economista Gerardo Esquivel será el subsecretario de egresos de esa dependencia federal. Como subsecretario de la función pública sería designado Roberto Salcedo Aquino, quien se desempeñó como auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, la historiadora y socióloga Raquel Sosa, quien fungió como secretaria de desarrollo social en el gobierno capitalino de López Obrador. Asumirá la subsecretaria de educación pública. David Montreal, hermano de Ricardo Montreal, se perfila como titular de la cartera de ganadería, actualmente adscrita a la sagarpa. Las fuentes indicaron que se evalúa crear una secretaría específica para ese ramo. Raúl Elénez, dirigente del partido en Sinaloa, sería designado en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, en esta nota. Raúl Elénez, dirigente del partido en Sinaloa, sería designado en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.